Hola, bienvenidas a este espacio. Hoy vamos a responder a la pregunta de si las mujeres necesitamos teología. ¿La necesitamos? Bueno, ¿qué significa teología? Viene de dos vocablos griegos, donde teo significa Dios y logos, estudio. Entonces, la teología es el estudio de Dios. Y pues definitivamente, no solo las mujeres, sino todo ser humano necesita estudiar la teología. ¿Por qué? Porque de esa manera estudia el conocimiento de Dios, sus atributos y la forma en cómo debemos relacionarnos de una manera correcta con Él. ¿Cómo podemos tener ese conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos saber de Él? Pues única y exclusivamente a través del estudio de las Escrituras. La palabra de Dios, que es la Biblia, es donde nos muestra los atributos de Dios, cómo podemos conocerlo y conocer como mujeres nuestro verdadero valor, nuestra posición y las funciones que Dios quiere que desarrollemos dentro del reino de Dios. La teología la podemos estudiar de manera cotidiana, con el estudio en nuestras casas de la palabra de Dios o de una manera formal en un instituto bíblico. La Biblia nos muestra y nos enseña la teología donde nosotros reconocemos en nuestra condición perdida y cómo Dios nos ofrece la salvación por medio de Cristo, únicamente a través de la fe y el arrepentimiento de nuestros pecados, para venir a tener una relación con Él y entonces relacionarnos de una manera correcta. Te invito a que estudies la Biblia, que seas una teóloga para que des gloria a Dios, para que le sirvas mejor y para que conozcas y ames al Dios que te salvó.